El coordinador de los diputados federales del PAN, el guanajuatense Luis Alberto Villarreal, sabe cómo divertirse. El portal de Noticias Reporte Índigo divulgó este lunes el pachangón que organizaron los legisladores panistas en una mansión de lujo en Puerto Vallarta, donde hubo teiboleras, chupe y hasta Viagra. De hecho, el portal también da a conocer un video en el que aparece Villarreal bailando de cartoncito con una bailarina a la que llaman Montana. En el video también se puede ver al vicecoordinador de la bancada panista, Jorge Iván Villalobos, apapachando a otra chamaca. El pachangón se organizó en el marco de la reunión plenaria que se llevó a cabo del 23 al 27 de enero de este año, donde habría concretado el grupo su agenda legislativa. De hecho, Reporte Índigo detalla que al final del primer día de actividades, los diputados, incluidos algunos de Guanajuato, mandaron cerrar todo el piso del bar La Bodeguita de Enmedio para pasársela chido. Todo con un presupuesto de 1.5 millones de pesos otorgados por los mexicanos al Partido Acción Nacional. Al respecto, Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados federales del PAN y Alejandro Zapata Perogordo, coordinador de enlace parlamentario de ese partido, aceptaron que sí hubo pachanga, pero fue en horario no laboral. Reporte Índigo. Efectivamente, fue una reunión privada en horario no laboral. Dicha reunión no tiene relación con el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ni su plenaria. Fue lo que escribió la mañana de este lunes Luis Alberto Villarreal en su cuenta de Twitter. Por su parte, el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, advirtió a través de su cuenta en Twitter que habrá consecuencias por la pachanga de sus diputables en Vallarta. Más allá de esa declaración, no ha habido una postura más amplia del Partido Acción Nacional que vuelve a enlodarse por acciones que apuntan directo a su coordinador de diputados federales, el guanajotense Luis Alberto Villarreal. Mientras tanto, acá en Guanajuato, dirigentes del PAN calificaron como un lamentable exceso la pachanga de los diputados federales que dio a conocer la mañana de este lunes el portal de noticias Reporte Índigo. Por su parte, el dirigente del Comité Directivo Municipal de León, Alfredo Alín Altamirano, dijo que, además de ser un exceso, se trataba de una onda que no va con los estatutos del partido. Yo digo que es lamentable que ocurran estos excesos. Ahora, independientemente de que si fueron en enero o fueron en noviembre, pero también salta a la vista que esto trae una intención. Obviamente, ambos dirigentes le sacaron al parche al dejar en claro que la bronca le compete al dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero. Para Contra.News.com y Contra.TV, el Omar Pereira en la cámara, Paco Picón en el texto. ¡Ánimo, Montana!